Hola, bienvenidos a Introducción a Viajes Astrales en lugares de poder del mundo de nuestro cuerpo, pero en especial hoy vamos a ver algunos lugares de poder en Israel, en esa Tierra Santa que muchas veces por nuestra tradición judio-cristiana querríamos todos ir, ¿verdad? Así que este va a ser un viaje sutil, mágico, para conocernos más y para, como introducción, tener algunas bases sencillas para ver cómo se puede hacer un viaje así. A ver, compartir pantalla, gracias por su paciencia. A ver, bueno, todos recordarán, ojalá te acuerdes, que somos una gran luz, una luz que estamos habitando, que somos una unidad, una manifestación de infinito amor. Entonces diríamos, ese es nuestro origen. Venimos de una fuente de amor, de verdad, de belleza, y este infinito amor quiere darse, como seguramente tú te has querido dar a algo. Y entonces, esto que nos ha creado, crea los espíritus. Tú has conectado esa chispa divina que eres. Bueno, nuestro espíritu vive en una realidad de unidad, donde no hay dualidad de bueno, malo, hermoso y feo, etc. Nuestro espíritu, todo lo ve bello. Todo es bendición, pero nuestro espíritu, para poder jugar en esta realidad dual, manifiesta un alma. El alma ya tiene más cuerpo, entonces con más cuerpo ya podemos meternos a este universo dual. Y el alma todo lo ve con luces, pero empezamos desde el espíritu individual a ver cómo somos de únicos y de diferentes, pero el alma ya comienza a diferenciar todavía más. Y el alma para conocerse, para integrar más, todo lo que vino a aprender, pues necesitamos todavía más cuerpo, más materia, y es el cuerpo físico. Entonces, normalmente el alma está con nosotros, y cuando decimos, ve al centro de tu corazón, empezamos a hacer ese contacto con el alma, pero algo más cercano de nuestro ser interno es cada noche en los sueños tenemos otro cuerpo sutil que le llamaríamos como el doble, y el doble es una réplica de nosotros. El doble es el que está creando los sueños donde hay un significado de cómo transformar nuestra vida para ser más felices. El doble es este cuerpo sutil con el que sí podríamos hacer estos viajes. Estos viajes muchas veces son inconscientes, por ejemplo, en los sueños puede que estés todo el tiempo en tu cuerpo, con más energía puede que te salgas de tu cuerpo igual, no te das cuenta, y lo que queremos es hacer viajes conscientes. Es todo un aprendizaje muy grande el poder estar conscientes mientras el cuerpo está relajado, el físico, poder sacar ese cuerpo energético y mandarlo a algún sitio. Esto requiere más preparación, pero hoy vamos a aprender unos principios básicos, por ejemplo, que para hacer un viaje a un sitio de poder se necesita muchísima energía y que esté en armonía, que esté limpia, que tengamos capacidad de observar, de darnos cuenta, más de lo normal. O sea que si estamos con mucha neura, con mucho problema, no podemos observar más que lo que nos duele. Así que necesitamos regresar a nuestro centro para activar también el tercer elemento, más energía, más claridad y conciencia. Y necesitamos otro elemento más que es tócate el centro del pecho, porque aquí está nuestro yo, que se diferencia de todo y es nuestro albedrío, pero también lo podemos conectar en el vientre bajo. Espero que estés tocando esa barriguita, pero en el centro de tu cuerpo, en el vientre bajo, sí que tenemos como esa capacidad de elegir, más allá de cómo nos autosaboteamos para no lograr lo que sí queremos. Entonces se necesita más intención, más voluntad para que ese cuerpo mágico astral pueda hacer un viaje sutil. Se necesita un montón de deseo, de ese yo quiero, yo puedo, con todas las entrañas, como desearlo mucho, sería algo importante. Así que se puede activar, como ya veremos un poquito más adelante, se necesita entonces mucha voluntad, armonizar nuestra energía. Espero que ahora mismo, ojalá, estés respirando más profundo. Échate un suspiro de enamorada, de enamorado, porque un suspiro así, un suspiro de volverte a enamorar, como el que te estás echando ahora mismo, o ese suspiro, ya comienza a equilibrarnos, comienza a generar más energía y vitalidad. Pero un lugar de poder. Ya te mencioné dos, el centro del pecho es un lugar de poder, el vientre bajo es otro. Y así como en el cuerpo hay lugares de poder, porque es más fácil regresar a la unidad, incluso a esa mezcla consciente de espíritu, alma y cuerpo físico, también hay lugares de poder en el planeta. ¿Te imaginas qué hace un lugar de poder? Pues puede ser la belleza en sí, que sea un lugar espectacularmente hermoso, que te inspire a abrirte, a quererte unir a esa belleza. Puede ser un lugar que tenga mucho contraste de, por ejemplo, un desierto bellísimo y un oasis. ¿Qué contraste, verdad? Pues es un lugar de poder. Y hoy queremos mostrarte algunos lugares de poder de Israel, porque está en nuestros corazones, para los que venimos de esta tradición judio-cristiana, esos lugares que hay en la Biblia, con esos personajes, porque cómo es que ha movido las masas, millones de personas hacen peregrinajes a estos sitios. Y hoy podemos hacer de una manera un poquito mágica, o un muchote mágica, un peregrinaje sutil. Pero siempre recordando que básicamente es de regresar a la unidad, o sea, de querer estar completa, completo. Y a ver, entonces, estos lugares de poder, ¿qué más nos puedes comentar, Jackie? ¿Qué son? Un momentito, espera. Ok, gracias, Jackie. Bienvenida. Gracias, Liz. Pues estos lugares de poder en Israel son muchos, son muchos, porque como acabas de mencionar, acaba de mencionar Liz, son lugares donde hay historia, donde al ver la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la historia sucedió ahí. Así es que son lugares en donde hay una historia, pero también hay una energía viva en muchos de estos lugares. Por ejemplo, uno de estos lugares, uno de los que se considera de los principales lugares de poder en el mundo, inclusive, es el Muro de los Lamentos. Este es un muro que en hebreo se llama Akotel Amarabi, es el Muro Occidental, y este es un muro que era parte del templo, del segundo templo de Jerusalén, y ni siquiera es parte interna del templo, es como una parte externa. Te voy a mostrar cómo era ese templo. Y aquí podemos ver cómo, bueno, estaba el primer templo, que estamos hablando de la época de Salomón, en el siglo X a.C., es destruido por los babilonios, se vuelve a construir, y de nuevo es destruido en el año 536, se forma por segunda vez, y es destruido por los romanos en el año 70. Y este era el templo, y el muro ni siquiera lo podemos ver aquí en este dibujo, el muro que existe hoy en día todavía es más externo. Y dentro de este templo estaba el lugar santísimo, que es el lugar en donde habitaba la Shejina. Tal vez has oído este nombre, pero su traducción es el Espíritu Santo. Ya cuando se traduce el Nuevo Testamento del Arameo al griego, al latín, queda como el Espíritu Santo. Y es un lugar en el que está esta fuerza divina, esta fuerza, ¿qué cualidad tiene esta Shejina o Espíritu Santo? Es que es redentora, que es esta presencia divina, que es femenina en el sentido de que juega con nosotros, y podemos co-crear junto con ella. Y en ese entonces, la Shejina habitaba en ese lugar, en ese lugar santísimo, en este cuarto, en donde estaba el Arca de la Alianza. Y cuando se destruye el templo por segunda vez, se dice que la Shejina se abre para el mundo, para todas las naciones. Incluso desde que se creó el templo, la idea era que se conservara ahí la Shejina, entraba una vez al año un sacerdote, y bendecía a todas las naciones. Ahora, este muro que conocemos hoy en día, es un muro externo a donde estaba el Arca de la Alianza. Está, digamos que, es lo único que quedó de todo ese templo. Es un muro que mide como 450 metros, pero gran parte está habitada. Entonces, quedan como 60 metros para rezar. Y en ese lugar hay una presencia viva de este Espíritu Santo, de esta Shejina. Es como si cayera una cascada de luz divina, y con solo acercarse, ya se abre el corazón. Esa ha sido mi experiencia cuando he estado cerca del muro. Ganas de llorar, una sensación de que se abre el corazón. Y es un lugar en el que la gente, pues, va a pedir, a poner, puedes escribir en un papelito cualquier petición que tengas para ti, para cualquier otra persona. Y ese papelito, ponerla entre las piedras, está lleno de papelitos. Y ahí desciende la gracia, y esas peticiones se elevan. Y imagínate, millones, millones de personas que van a rezar, a poner ahí su corazón. Más esta cascada de luz divina, es un lugar que tiene muchísimo, muchísimo poder. Es, 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 si lo vemos como tal en la fotografía, es un muro, pero conociendo la historia y abriéndonos a sentir, a esta posibilidad de sentir este, este lugar, podemos, pues, pedir lo que sea para nosotros, para alguien más, con esa certeza de que esta luz divina, de que esta gracia nos va a escuchar. Esta luz que, de la que hablaba Liz en el principio, que es esta luz original, imaginar, sentir cómo desciende y cómo te está purificando, bendiciendo y escuchando al mismo tiempo. Liz, ¿qué, qué otro lugar nos puedes comentar? A ver, un momentito, que me está fallando, a ver mi cámara, vale. A ver, compartir pantalla un segundo. Es que por estar grabando entre la presentación, voy un poquito más lenta. A ver, ahora. De la tradición, de la tradición de los sufis, hay un lugar que se llama el santuario de los jardines Baha'i, el santuario de Baha'u'llá, y son jardines en el Monte Carmelo, en Haifa, y aquí por la belleza y por el aroma, principalmente por los aromas espectaculares, a flores y flores y plantas medicinales, y es impresionante el gran amor con el que se han construido, y además es el santuario, es el mausoleo de un profeta, un profeta sufi que, digamos, hablaba con lo divino, como tú también lo puedes hacer cuando nos centramos en el corazón. Pero bueno, este hombre Baha'u'llá, por millones de personas se le consideraba como el súper profeta, y para esta tradición Baha'i, que principalmente representa la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas, pues es impresionante podernos regocijar en tanta belleza, y aquí pues algo me está fallando porque ya no puedo pasarte más imágenes. ¡Ay, qué pena! Me ha fallado, me está fallando mi ordenador, ya lo siento. Pero bueno, hay dos jardines impresionantes, uno para el discípulo principal de Baha'u'llá, y entonces hay como dos tumbas, y dos jardines con incluso un árbol milenario, y bueno, imagínate un sitio donde puedes estar oliendo con el aroma, a flores, con el aroma, vienen presencias de vibración muy alta, entonces es como estar en el reino de los cielos. A mí es lo que me ha parecido, por eso queríamos hablarte de los jardines Baha'i, y las chicas somos muy románticas, por eso lo de las flores, pero algún lugar ya aquí de donde esté la presencia de alguna dama de poder, déjame encontrarte ya aquí, entre todos los participantes, si no, no puedo poner, a ver, aquí estás. Ok. Bueno, tenemos como un gran lugar de poder la tumba de Raquel, la matriarca, esposa de Jacobo o Jacob, y de entrada esta es una historia de amor donde se enamoran a primera vista, donde tienen obstáculos, ellos querían de entrada casarse, pero hay que esperar siete años y después siete años más, y ya que se casan no pueden tener hijos, y ahí está Raquel orando, pidiendo con todo su corazón que quiere tener hijos, hasta que en la Biblia dice y Dios la escuchó y le dio hijos, y de ella nace José, que es también un gran personaje bíblico, que nace del amor de Jacobo y Raquel. La tumba de Raquel está en Belén, está separada de los demás patriarcas y matriarcas, porque ella muere ahí, y en esa tumba tiene mucho poder. Raquel es considerada la madre, es considerada como una inspiración de fe, de devoción y de protección. Hay una tradición en su tumba de dar círculos contra las manecillas del reloj, ir caminando, y mientras vas caminando, vas pidiendo, pido por mis hijos, por mi familia, por el mundo, por mí, vas pidiendo lo que sea que necesites, y se va creando como una energía de protección, y vas conectando con la esencia de Raquel, con esa devoción. No sé si te ha pasado que a veces hay problemas en la vida y no encontramos la fe, y es una oportunidad al conectar con la esencia de Raquel, de reconectar con la fe, con la apertura del corazón, la capacidad de amar, la capacidad de pedir por otros, y es una gran inspiración, y solamente estar ahí ya nos conecta, pero si además hacemos como ese ritual de caminar, y abrir el corazón y orar desde el corazón, se dice que se hacen milagros, porque lo que sucedió con ella, el poder tener un hijo fue un milagro, así que también es un lugar de poder, de conectar con el poder de los milagros, y del amor, de la fe. Y también, bueno, hay otros lugares, lugares cristianos, eso es, vamos a ver compartir pantalla, creo que ya lo pude arreglar, bueno, aquí te presento otro poquito de los jardines Baha'i, y ahora te hablo de los lugares cristianos, a ver, ya me funciona creo, sí, bueno, pues, el más famoso de los lugares cristianos, por supuesto, que es la tumba de Jesús, bueno, Jesús se lleva el cuerpo en luz, y en realidad no deja más que su presencia, su amor ahí, de alguna manera se queda impregnando dos sitios, ¿cómo es eso? Oficialmente está el santo sepulcro, que está en Jerusalén, donde ahí está, pues, oficialmente es reconocida la tumba de Jesús, donde está, lo que era como el Gólgota, y donde estaba después de la cruz, y donde está su presencia oficialmente con los ortodoxos, los católicos, los cristianos, pero hay otra tumba de la que te quería hablar, porque esta tumba es muy humilde, pero a mí me parece, a mis maestros, a millones de gente, les parece que tiene la misma luz, digamos, en un sentido en nuestro corazón, podemos conectar a Jesús, es un lugar de poder en nuestro corazón, pero en esta tumba del jardín, principalmente en la que creen los protestantes y los evangélicos, pues es interesante, aquí se puede meditar, descansar, orar con mucha paz, porque no es tan famosa, y no hay cientos y cientos de peregrinos, haciendo una gran cola, y aquí también podemos conectar, esta presencia de amor de Jesús, donde además, se le aparece a María Magdalena, por ahí cerca, y bueno, es impresionante la sencillez, y los contrastes de estas dos tumbas, no te pongo la tumba oficial, porque esa la puedes conseguir muy fácil, yo, queríamos compartirte, en la sencillez, en, de esta cueva, donde supuestamente, meten el cuerpo, y esto es lo que se ve dentro, dentro se ve, como un asiento, que era como una camita, y ya, pero se puede sentir, una paz, muy milagrosa, y, pues, eso queríamos compartirte, un segundo, a ver, conectar, encontrar a Jackie, ahí, un segundo, ¿qué otro lugar, Jackie, nos querrías compartir? Bueno, hay un lugar natural, muy hermoso, que se llama, en Gedi, y se encuentra cerca del mar muerto, cerca de donde se encontraron los rollos del mar muerto, que tal vez han escuchado, de estos rollos antiguos, es un lugar, de mucho poder, de entrada, al verlo, hay una cascada, y se siente también, como esa, esa energía especial, en este lugar de la naturaleza, ahí, en la Biblia, se habla de cómo el rey David, escapando del, del Saúl, se refugia en Engedi, y ahí recita sus salmos, y ahí encuentra, también protección, y encuentra purificación, en Engedi también, varios profetas, van a ese lugar, a, a recibir profecía, es un lugar donde se abre, hay como un portal, a la profecía, te lo voy a compartir, para que, para que veas esta belleza, bueno, aquí tenemos la tumba de Raquel, y este es Engedi, que, es como un oasis, también es agua de manantial, agua pura, y, y, es un lugar que también, abre el corazón, abre el corazón, con sólo, eh, poner la intención, y como es agua, el agua, es transmisor, repres, de, de, de luz, de energía, representa la gracia, representa las emociones, así es que, Engedi es un lugar, que, que tiene también mucha magia, mucha magia, y, pues vamos a, a, esos son algunos de los lugares, hay muchísimos, hay tantas tumbas, de cabalistas, donde podemos conectar, con la sabiduría, eh, tumbas de, de rabinos, que dedicaron toda su vida, a algo específico, por ejemplo, a, a, la fertilidad, ayudar a mujeres, a, a tener fertilidad, a, a encontrar amor, a encontrar pareja, hay muchos lugares, pero hoy quisimos centrarnos en estos, que, son lugares que nos abren el corazón, y que, nos conectan con la esencia, esta esencia de la unidad, del regreso a la unidad, del cual vamos a escuchar ahora, eh, para conectar, con esa unidad, el Shema, este rezo, que, viene de, de, se, se encuentra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, escucha, escucha, Israel, que Dios es uno, y cuando también Jesús, a los escribas, les dice lo mismo, eh, escucha, que Dios es uno, el Shema, es, es un rezo, que, que, en la tradición cabalista, se dice todos los días, ¿por qué? porque nos recuerda, que hay que escuchar, eh, que hay una unidad, dice, escucha, Israel, cuando dice Israel, se refiere al pueblo, a todo aquel, que se abre a escuchar, todo aquel, que abre su corazón, a querer conectar, con esa unidad, Adonai, es poner todo tu corazón, todas tus fuerzas, esa intención, de la que habla Liz, el Oheinu, es nuestro Dios, reconocer que no es mi Dios, es de todos, se vuelve a repetir Adonai, que es reconocer que la luz divina está en todo, y Ejad, uno, reconocer la unidad, y esa es la intención, mientras escuchamos el Shema, llevar la atención al corazón, conectar con nuestra alma, y esto nos ayuda a elevar nuestra frecuencia, nuestra vibración, nos protege, nos bendice, y nos expande. Adonai Elohanu, Adonai Elohanu, Adonai Elohanu, y si pueden apagar sus micrófonos yo intento tratar de apagar todos los micrófonos pero a veces se saltan mil disculpas y queremos compartir otra canción también que es de poder del cristianismo es una manera de llamar a nuestro señor nuestro dios Kiri Eleison Kiri Eleison es como señor, dios, diosa como es griego antiguo Eleison significa muchas cosas a la vez como no solamente el señor ten piedad de nosotros sino también señor, señora, te amo escúchame, abrázame, me unifico contigo te comparto que estoy así o de esta otra manera es un encuentro de, en una palabra Kiri Eleison con este rezo, oración donde hay tantos secretos si lo decimos desde el centro del pecho para unificar cuerpo, alma y espíritu entonces millones de personas con esta palabra Kiri Eleison respirando profundamente solo sintiéndola se sienten protegidos, se limpia la energía se incrementa, se armoniza pero también nos lleva a un viaje a un viaje de esa unión con nuestra totalidad de nuestro ser así que escucha esta canción y siéntela en tu corazón hay muchas maneras de cantar el Shema o el Kiri Eleison pero para que tengas una probadita Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Gracias por ver el video. Y pues nos encantaría poderte compartir canción tras canción tras canción sagrada, pero el tiempo es muy cortito y queremos compartirte ahora que ya has puesto, sí, ya has puesto tus ojitos en tu pecho, se han activado los ojitos del alma y del espíritu, de alguna manera has puesto tu intención para unificarte. Así que ahora vamos a incrementar todavía más nuestra energía con una postura corporal. Te invitamos a ponerte de pie un momento porque ese reino de los cielos, esa luz hay que vivirla en el cuerpo, ¿verdad? Así que si de favor te quieres poner de pie un momento... Porque para hacer un viaje astral con nuestro cuerpo energético necesitamos, como habíamos comentado, muchísima más energía, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar abriendo las manos energéticamente, solo frotándolas y relajando tus hombros, aflojando tu cuello. Y ahora fíjate, bueno, no se me ve mucho, pero un pie, idealmente el izquierdo, de dentro hacia afuera, un círculo y luego el derecho de adentro hacia afuera. Y fíjate qué vamos a hacer, es muy sencillo. Ahora como estirarnos, porque esto va a hacer que todos los canales del cuerpo comiencen a permitir que circule más energía. Estamos aflojando, estirando. Y ahora sí, con las rodillas semidobladas... Busca una manera de doblarlas, que sea cómoda. Entonces vamos a subir las manos. Y como a bajarlas, llenándonos. Diríamos como de la energía del cielo. Imagínate que estamos respirando el cielo y el cielo entra por el centro de nuestra cabeza, pecho y baja hasta debajo de los pies. Normalmente la espalda se iría estirando rico. Y ponemos la lengua detrás de los dientes superiores. Y respiramos lo más profundo que podamos. Y ahora fíjate, como que con las manos, vamos a palmas arriba. Vamos a levantar el poder, la energía de la tierra. Y la estamos subiendo como una luz que pasa entre nuestros pies y por todo el cuerpo hasta arriba de la cabeza. Como abriendo ese flujo, ese río de una tierra muy fértil. Y de nuevo, ahora relajamos los hombros. Y vamos a estar en esta posición como abrazando un árbol, la punta de los dedos de una mano, mirando la punta de los dedos de la otra. Y respirando súper, súper profundo. Permitiendo que tu cuerpo se mueva suavemente como si tú eres un árbol y un viento muy agradable te mueve. Lengua en el paladar superior, detrás de los dientes. Y este ejercicio de así de fácil lo puedes repetir más tiempo cuando tú quieras hacer tu propio viaje por tu cuenta, un viaje sutil. Un buen ratito, unos 5, 10, 20 minutos, te va a sanar, te va a equilibrar. Esta vez nosotros lo hacemos, pues, menos tiempo porque ahora nos interesa purificar nuestra energía. Entonces, ahora vamos a imaginar con tus manos, dibuja como debajo de tus pies, que hay un agujero, que hay un orificio que va al centro de la tierra. La punta de los pies está idealmente mirando hacia enfrente. Y ahora debajo de nuestros pies hay como un agujero energético donde muy profundo hay ríos subterráneos. Y se va a llevar toda la negatividad. Entonces, dobla tus rodillas, subimos los brazos, pero ahora ponemos la intención de bajar entre nuestras manos. Y ahora ponemos luz divina, la luz de esas canciones, la luz, el amor más grande que nos bañe, que pase a través de nosotros y salga por nuestros pies. Para desarrollar más conciencia necesitamos tratar de sentir en el cuerpo. Imagínate, pero además siente cómo esa luz va pasando por dentro de tu cabeza, por tu cuello, por tus hombros y se lleva toda tensión, se lleva todo sufrimiento de tu corazón, toda indigestión, dolores de las entrañas. Todo eso, la luz divina lo va empujando a que pase por las caderas, por las rodillas, por los tobillos, por los pies y se va toda la negatividad. Estamos poniendo intención. Entonces, otra vez, la intención también es como ese deseo de conectar con la luz divina. Ven, amor, ven, infinito poder de sabiduría, de belleza. Ven, bañanos. Y invitamos a esa luz que nos ha creado a bañarnos y a limpiar toda negatividad. Si tengo mal de ojos, si tengo envidias, luz divina empuja todo hacia el centro de la tierra. Pero vamos sintiendo como esa luz va bajando en horizontal, empujando todo hacia debajo de los pies. Incluso, tal vez, sientas diferentes temperaturas. Última vez, ponemos nuestra intención de conectar, de abrirnos a la luz divina, al infinito amor y que nos bañe. Con tus palmas hacia abajo, en horizontal, cualquier problema, dolor físico, emocional, toda negatividad, está saliendo por debajo de los pies. Respiramos muy profundo y dejamos que nuestro cuerpo se mueva y que nuestro cuerpo pueda ir soltando junto con la luz. Todas esas energías viejas. Y las imaginamos que ya se están reciclando kilómetros de profundidad. Palmas hacia abajo y por si acaso, vamos a dar una sacudida con los pies como enterrando todavía más. Y cerramos ese agujero. Y ya está. Terminamos nuestro chikung, terminamos esta limpieza, pero vamos a hacer otra cosa más. Sí, vamos a activar ese poder de la voluntad. Para poder hacer un viaje sutil, se necesita más albedrío, más voluntad, más agallas, que a veces se nos castran la voluntad, pero vamos a activarlo. Entonces, primero vamos a activar, si eres chica, los ovarios. Si eres chico, el equivalente. Vamos a activar nuestro corazón saludándolo con las rodillas semidobladas, la punta de los pies enfrente. Y ahora sí, viene una varita mágica que queremos activar, que es, en Asia le llaman el jara, el vientre bajo, el dantien. Bien, entonces, podemos poner las manos en el vientre bajo, pero imagínate una luz en el centro, centro del vientre bajo. Puedes tener las manos por delante o por detrás, como tú lo sientas. Acuérdate de ese poder cuando teníamos, cuando éramos adolescentes y empezábamos a diferenciarnos de nuestros padres. Acuérdate, como niño, cuando empezábamos a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Ese poder de elección. Y pidiendo a nuestro ser interno que se active de verdad nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, que estaría tapado por los miedos, por los traumas. Vamos a pedirle a nuestro ser interno que podamos reconectar ese poder de elegir y de saber qué queremos. Como si lo deseáramos desde el vientre bajo. Y vamos a gritar ahora tres veces. Yo puedo. Digo, a lo mejor los vecinos, estás en la casa con personas, pero por lo menos un grito silencioso y por lo menos que tengas esta técnica para donde sí puedas gritar en alguna montaña, debajo del agua o en tu propia casa. Bueno, entonces vamos a gritar con todas las entrañas, con todo el corazón, aunque sea silencioso el grito. Yo puedo, yo puedo, tres veces. Una, dos, tres. Yo puedo. Yo. Yo. Y después del tercer grito, siente tu vientre bajo. Allí está tu voluntad. Y después del tercer grito, siente tu vientre bajo. Allí está tu voluntad. Y vamos a continuar. Si quieres tomar asiento. ¿A qué es divertido, verdad? Esto de empezar a activar esa parte mágica. Voy a ir a encontrar a Jackie para que ella nos pueda compartir otro secretito. ¿De qué más se necesita para estos viajes? Aquí estás. Gracias, Jackie. Pues entonces ya vimos que ayuda a aumentar la energía para tener un viaje astral. Porque normalmente la energía se nos va en lo cotidiano, en nuestras relaciones, en resolver problemas. Y a veces no nos queda suficiente para algo más. Así es que aumentar la energía con estos ejercicios de Chikún. Cultivar el intento, el yo puedo, el confiar, el creer que se puede. Y la tercera es la conciencia o claridad. Traer con nuestra intención también mayor claridad, calmar la mente, ir más hacia el cuerpo. Normalmente los cabalistas, cuando meditan, las meditaciones cabalistas, comienzan con respiraciones profundas hasta el bajo vientre. Imaginando que inhalas luz y que el bajo vientre se llena de luz y exhalas cualquier negatividad, cualquier pensamiento limitante, cualquier tensión, cualquier enfermedad, cualquier bloqueo, la exhalas con tu intención. Así que vamos a hacer esto por un momento. Para después de estas respiraciones, nos vamos a seguir con nuestro primer viaje astral. Para el viaje astral lo que vamos a hacer es relajar el cuerpo, desde la cabeza a los pies, permitir que todo el cuerpo físico se relaje. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra atención no esté afuera, no esté tampoco en el cuerpo físico, sino propositivamente calmar la mente, calmar, relajar el cuerpo, para que nuestra conciencia se vaya al doble. Entonces, ahora vamos a hacer todos juntos las respiraciones y de ahí nos vamos a seguir a nuestro viaje hacia el muro de los lamentos, hacia el cótel, con esta intención de viajar. Yo te voy a ir guiando, no te preocupes. La idea es tener esta apertura para hacer este viaje que puedes de alguna manera sentirlo como una visualización. Pero estamos llevando la conciencia a nuestro doble y estamos con nuestra intención, con esa intención de que nuestro doble viaje. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para eso, ponte cómoda, cómodo y con tus manos pueden estar sobre tus piernas. Lleva toda tu atención a tu respiración. Al inhalar, imagina, visualiza que llevas luz hacia tu vientre bajo, que tu vientre bajo se llena de luz. Haces una pequeña pausa y exhalas por la nariz, humo gris. Imagina que sale cualquier pensamiento, duda, preocupación. Inhalas luz, inflando tu vientre bajo. Estamos, seguimos cultivando este poder, la conexión con el cuerpo. Se llena tu vientre de luz, exhalas. Sale humo gris. Y ya puedes ir sintiendo tu cuerpo y repasando si hay alguna tensión al exhalar. Imaginas que estás soltando. Te vas a dar unos momentos para dejar ir cualquier preocupación, cualquier pensamiento. Y estar en el presente. Con cada respiración te vas situando más en el momento presente. Eso es. Y frente a ti está la imagen del muro para que en cualquier momento puedas abrir tus ojos y nada más poner tu atención de que ahí es a donde vamos a ir en nuestro viaje. En cualquier momento puedes abrir tus ojos, reconectar, pero ahora con los ojos cerrados vamos a permitir que el cuerpo se vaya relajando desde la cabeza. Siente tu cuero cabelludo se relaja, tu cara, tus ojos, tus párpados pesados, tu mandíbula relajada, tu cuello se relaja. Y esta sensación de relajada. Y esta sensación de relajación viaja hacia tus hombros, que como será que se derrite, se derrite cualquier tensión. Y mientras respiras y escuchas mi voz, sientes como te situas más en el presente y tus hombros y tus brazos se relajan. Cada uno de los dedos de tus manos. Y esta sensación de relajación viaja y fluye hacia tu pecho, tu espalda alta, tu vientre y espalda baja. Tu piso pélvico se relaja, toda el área de tu pelvis, caderas. Y ahí a donde vas llevando tu atención, se relaja más y más. Sientes relajadas tus piernas, desde los muslos, rodillas, pantorrillas, pies. Dedos de tus pies, plantas de tus pies. Y sientes ese contacto con la tierra, con el suelo. Puedes soltar el peso de tu cuerpo a la tierra, sintiendo como la tierra te sostiene. Y vamos a llevar la mirada al centro del pecho. Conectando de nuevo con nuestro ser interno, con el alma. Calmando más la mente. Y vamos a poner nuestra intención y a pedir también que podamos conectar con el cuerpo astral, con el doble. Y que podamos viajar a diferentes lugares de poder en Israel para conectar con su luz y para poder compartir esa luz con nuestros seres queridos, con todos los que nos rodean. Y siente como tu cuerpo se relaja más todavía, como un todo, relajado, completamente, más profundo. Tu cuerpo relajado, tu conciencia está alerta, observando. Estás observando ahora, lleva la atención a tu cuerpo. Sintiendo como habitas tu cuerpo, sintiendo tus dedos, de las manos, de los pies. Estás alerta de los sentidos, de los sonidos, sabores, imágenes. Y tu cuerpo se relaja todavía más, todavía más. Y ahora imagina que tienes un cuerpo idéntico a tu cuerpo físico. Nada más que es más sutil. Es hecho de energía. Siente como si saliera un poquito de ti y llevas ahí tu conciencia. Como si pudieras con tu intención sentir que te relajas en ese cuerpo que es idéntico al tuyo. Pero es hecho de energía. Energía y conciencia. Imagina que te sales un poco de tu cuerpo. Que te sales un poquito como si te salieras de tu cuerpo. Y regresa. Regresa tu conciencia al cuerpo físico. Estamos viendo la diferencia de estar en el cuerpo físico y sentir la densidad del cuerpo. Y poder jugar con nuestra conciencia y nuestro observador. Y ahora, de nuevo, siente ese cuerpo que es un poco más ligero, que está hecho de energía. Pero es idéntico, idéntico a tu cuerpo físico. E imagina que eres ese cuerpo de energía. Te sientes ahora más sutil. Imagina que te alejas un poco más. Como si quisieras tocar alguna pared en tu cuarto. Algún lugar de tu cuarto. Imagínate que lo haces. Confiando. En que lo estás haciendo. Aunque no esté 100% tu conciencia ahí. Parte de tu conciencia ya está en el doble. En tu cuerpo astral. Imagínate que estás caminando en tu cuarto. Y que puedes tocar una pared. O algún lugar. Algún objeto de tu cuarto. Imagínate que lo tocas. ¿Y qué sientes cuando tocas eso? Imagina de nuevo que vas regresando un poco hacia tu cuerpo físico. Pero ya no te metes a él. Nada más te acercas a tu cuerpo físico. Y de nuevo, toda tu atención en tu cuerpo astral. En tu cuerpo energético. Que ya está un poco afuera de tu cuerpo físico. Ahora, el cuerpo astral no funciona con la mente. Funciona con el intento. Con la intención. Con tu intención. Empiezas a flotar. Empiezas a flotar. Y empiezas a volar. Más y más lejos. Más y más lejos. Con tu intención. Te diriges al muro de los lamentos. Con tu intención. Vas flotando. Y vas atravesando. Mares. Y atravesando espacios. Y ábrete. Deja libre. Libre tu imaginación. Deja libre a tu cuerpo astral. Y tú eres ese cuerpo astral. Que vas volando. Viajando. Viajando. Más y más. Eres mucho más rápido. Y más inteligente que el cuerpo físico. Mucho más rápido. Y de pronto ya te encuentras. Frente al muro de los lamentos. Y te vas acercando. Te vas acercando. Y te das cuenta. Que hay una cascada de energía luminosa. Que está fluyendo. Constantemente. Que esa gracia divina. Ese Espíritu Santo. Está fluyendo. Fluyendo. Descendiendo. Descendiendo. Sin límite. Para dar a todo aquel que se acerque. Y cuando tocas el muro. Sientes. Como esa energía te llena. Te toca tu corazón. Te limpia. Y tocando el muro. Puedes pedir. Lo que tú desees. Para ti misma. Para ti mismo. O para los demás. Y te dejo unos momentos. Pidiendo desde el corazón. En este lugar. Siente. Imagina. Cómo esa luz. Va llenando. Aquellos que tú pides. Que sean llenados. Va liberando. Va sanando. Siente. Y ve suavemente. Agradeciendo. Y sabiendo que en cualquier momento. Con tu intención. Puedes regresar. Y sabes que al regresar a tu cuerpo físico. Vas a traer toda esta luz. Y toda esta energía. A tu ser. Para poderla compartir. Y vas regresando. Flotando. Volando. De regreso. Hacia tu cuerpo físico. Hasta que sientes que llegas a tu cuerpo. Y te das cuenta. De cómo puedes integrar esta luz. Esta bendición. A tu vida diaria. ¿Cómo puedes compartir esta luz? ¿Cómo sientes que se hace más grande? Que pudieras. Compartirla. ¿Con qué actitud? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Cómo sientes que se hace más grande? 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 ¿Te das cuenta? Tal vez cultivando más alegría. Más fe. Más amor. Y regresas completamente a tu cuerpo físico. Pero sigues en este estado de relajación. De conexión con tu doble. para poder ir a visitar el siguiente lugar de poder sigue observando tu cuerpo relajado tu respiración nuestra respiración se hace más y más profunda nuestro cuerpo se relaja más y más y ese deseo de volver a viajar se activa lo volvemos a desear, desear con ese yo puedo salirnos de nuevo de nuestro cuerpo el cuerpo físico se relaja más pero el cuerpo cristalino el cuerpo energético comienza a revitalizarse y a separarse de nuevo y con este cuerpo el tiempo y el espacio es diferente y con solo desearlo podemos ir a esa tumba de Jesús si quieres puedes abrir los ojos un momento y ver la tumba de Jesús y cerrar los ojos del físico pero tu cuerpo energético ya está ahí respira respira ese espacio esa nueva temperatura esa sensación este lugar donde Jesús ha dejado su presencia una huella de su presencia observa 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 cómo te sientes y tu cuerpo se hace tu cuerpo astral se hace más y más ligero unificándose a esta sensación de ser hijo del amor mejor hija del amor este lugar con su luz con sus bendiciones nos recuerda nos recuerda que somos libres que todo es belleza y siente qué te dice este lugar esta presencia amorosa qué te dice qué mensaje hay para ti en especial quédate en este lugar si te apetece escuchar a sentir un mensaje para ti especialmente en este sitio si te apetece no te apetece y la si te apetece te apetece te apetece la la Gracias. 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 Y ser nosotros esta fuente de amor para los demás. Gracias. Gracias. Nuestro cuerpo se sana, se cura, se revitaliza y todas estas bendiciones las vamos a traer a nuestro cuerpo físico, vamos a regresar y nuestro cuerpo físico empezamos a sentir como respiramos profundamente, regresando, uniendo este cuerpo astral energético con el físico de nuevo, para que desde el cuerpo físico podamos ver cómo podemos en la vida cotidiana, manifestar esta luz que hoy hemos vivido, tocado y vamos sintiendo como cada vez es más fácil estos viajes, respirando profundo, integrando, asimilando lo que hemos aprendido en el cuerpo físico. Y ahora vamos a visitar la tumba de Raquel, la gran madre y puedes, si lo deseas, ver la tumba para conectar con la imagen y de ahí volver a cerrar tus ojos y sentir como al respirar conectas con tu cuerpo astral, con este cuerpo más sutil y de manera mucho más fácil con con tu intención. En la tumba de Raquel, con ese intento que viene del vientre bajo, tu doble está ahí en un instante, donde estás ya en la tumba sintiendo esa energía de la madre como un abrazo, donde te sientes muy segura, muy seguro, protegida, donde sabes que puede Raquel interceder por ti y puedes pedir desde tu corazón algo especial, algo que de verdad, algún obstáculo que quisieras remover o algo que deseas desde tu corazón para ti o para alguien más. Y sabes que Raquel va a llevar ese mensaje a la luz divina con todo el amor y te conectas, sientes ese amor de la madre y sientes cómo se abre también tu corazón e incluso podrías caminar alrededor de su tumba sintiendo cómo va aumentando la energía, energía de protección para ti, para los tuyos. Pues de este lugar brota mucha luz, mucha energía de protección, mucha energía de amor. Y mientras vas caminando alrededor de la tumba te vas iluminando más y más. Y mientras vas caminando alrededor de la tumba te vas iluminando más y más. Y puedes quedarte un momento sintiendo este lugar, sintiendo la energía de la madre. Internamente agradeces y con tu intención de nuevo regresas hacia tu cuerpo físico. Reconociendo cómo puedes llevar este amor, esta energía amorosa a tu vida, esta energía de protección. La puedes integrar a tu vida diaria. Y sientes tu cuerpo físico, tu respiración. Siente tu cuerpo físico, tu cuerpo físico, tu cuerpo. Siente tu cuerpo físico, tu cuerpo físico. Sientiendo esta energía nueva en ti. y siente su respiración su cuerpo cada vez más relajado y este cuerpo cristalino energético con mucha vida y movimiento y ganas de viajar más si quieres puedes abrir un momento tus ojos para ver el siguiente sitio para viajar que son los jardines Baha'i y cerrando los ojos físicos sentimos nuestro poder de voluntad y con esas ganas de transportarnos en nuestro cuerpo astral relajamos más el cuerpo y dejamos que el cuerpo cristalino transparente viaje al monte carmelo a esta zona donde hay una montaña preciosa con santuarios en este santuario nuestro cuerpo astral se deleita con los aromas, los colores cientos y cientos de flores felices una vegetación impresionante y nuestro cuerpo astral puede divertirse también puede hacer lo que quiera entre estas plantas y flores impregnadas del profeta Baha'u'lláh y en este lugar paradisiaco de belleza tú también puedes hablar con lo divino directamente te puedes sentir escuchado te puedes sentir amada con tu cuerpo astral con tu cuerpo astral puedes sentir este lugar esta presencia de amor y tú también tener el poder de crear realidades de crear paraísos así como han sido creados estos jardines de belleza puedes crear más belleza así como han sido creados estos jardines de belleza con tu cuerpo astral con tu cuerpo astral Nuestro cuerpo astral cristalino que se ha llenado de este sitio de nuevo vamos a regresar al cuerpo físico observa si tienes más alegría más energía, más claridad más paz que te traes de este lugar y vamos regresando al cuerpo físico nuestro cuerpo físico se va sintiendo más y más relajado y podemos en nuestra vida cotidiana a ver cómo podemos aplicar todo esto nuevo que vamos aprendiendo sigue respirando profundamente integrando las dos realidades respira profundo siente tu cuerpo con esta mezcla de estos lugares que estamos haciendo y por último vamos a visitar en Gedi, esta cascada bellísima y siente como tu cuerpo astral, tu cuerpo cristalino se va despegando con emoción y con tu intención te transportas a este lugar es un manantial de agua pura un manantial en donde está la gracia, el Espíritu Santo y puedes entrar en el manantial estar debajo de la cascada y dejar que esa cascada de agua que atrae el espíritu de profecía te limpie, te abra esa conexión directa que todos podemos tener esa conexión directa a lo divino siente el gozo, la alegría de abrirte a que estas aguas fluyan a través de ti bendiciéndote, purificándote iluminándote sabiendo que en este lugar estuvo el Rey David los profetas los esenios un lugar lleno de luz de luz permítete en esta belleza en estas aguas de vida aguas de vida llenándote dejando que tu cuerpo astral se llene de esta agua de vida y siente como agradeces a este lugar y vas regresando hacia tu cuerpo físico con tu intención estás en el cuerpo físico y siente como este cuerpo astral se unifica completamente en el cuerpo físico se disuelve y trae toda toda esta energía toda esta luz y siente tu respiración siente tus manos y tus pies siente tu vientre como se expande y se hunde siente tu cuerpo y siente tu contacto con la tierra imagina que en tus pies tienes raíces a la tierra al suelo que se expanden hacia lo profundo a un sol en el centro de la tierra siente que ya estás aterrizando cada vez más a tu cuerpo físico trayendo toda la información de estos lugares de poder y respira profundo exhala con un suspiro y puedes empezar a mover suavemente tu cuerpo físico y frotar las manos frota tus manos para que puedas acariciar tu cuerpo físico desde la cabeza a los pies sintiendo como aterrizas completamente completamente habitas ahora tu cuerpo físico y puedes estirarte mover un poco tu cuerpo ¿qué necesita ahora tu cuerpo físico? eso es eso es y cada vez que tú lo desees con tu intención con tu voluntad relajando el cuerpo físico acuérdate para que puedas conectar con el inconsciente el doble es la voz de tu inconsciente este cuerpo astral así que hay que relajar el cuerpo físico aumentar tu energía poner tu intención y poner esa esa claridad esa intención a donde quiero ir y mientras más lo vayas practicando más va a ir yendo tu conciencia a este a este cuerpo si alguien quiere preguntar algo comentar algo pueden hacerlo por el chat mejor escribir en el chat bueno ahora les queremos platicar que este ha sido un viaje con nuestro cuerpo energético con el doble y vamos a hacer un cuerpo un viaje físico a Israel en el que vamos a visitar estos lugares de poder un viaje en el que la idea es hacer práctica de meditativa cabalista para relacionada con con los diferentes lugares a los que vamos a ir y este viaje lo hemos hecho ya en diferentes ocasiones aprendimos a unir tres rutas porque no solo vamos a ver la ruta cristiana los lugares donde ha estado Jesús sino también vamos a ver la ruta del antiguo testamento con grandes rabinos cabalistas que han estado muy cerca de la presencia de Dios y han creado lugares impresionantes y sus tumbas así que es una oportunidad de ver tres tradiciones también las sufis nuestras raíces judio-cristianas reconciliarnos con ellas desde un enfoque de unidad y también conocer algo de la cultura Baha'i de los sufis y aquí hay una pregunta ¿es lo mismo el cuerpo astral que el doble? sí digamos podríamos decir que sí en algunas otras tradiciones le llamarían de otra manera pero sí y entonces tenemos esa intención de divertirnos en el viaje porque es bastante relajado cualquier persona lo puede hacer a veces nos preguntan si hay que caminar muchísimo porque a lo mejor estás muy mayor o tienes la piernita mal no no hay que caminar mucho porque en un sentido el país nos permite con mucha comodidad en un autobús privado dejarnos a la puerta del lugar bajas lo disfrutas y regresamos al autobús en el sentido de que si alguien quiere caminar está bien tenemos espacio para eso pero digamos no es como que hay que hacer muchísimo ejercicio ahora vamos a ver chikung cabalista que ya aquí nos va a hacer favor de compartir y es una una oportunidad también de sanar nuestro cuerpo aprovechando la gracia de estos lugares es como un empujón para nuestra evolución y que que lugares vamos a ver ya aquí bueno les voy a compartir rápidamente algunos de los lugares en los que vamos a estar vamos a comenzar en Haifa que es en donde están los jardines Baha'i Baha'u'llah los sufis vamos a empezar ahí nuestra conexión los jardines persas y de ahí vamos a ir a Tiberiades en donde están estas tumbas de grandes cabalistas como Ravia Kiva Jaime Lusato y ahí está también otra Raquel que nos da grandes grandes bendiciones estar en estas tumbas y son para diferentes está la tumba que nos ayuda a conectar con la sabiduría con el amor con encontrar pareja es un lugar muy mágico en donde hay tumbas de grandes cabalistas de ahí nos vamos a Capernaum Tabga y Zafed vamos a visitar la casa de San Pedro el monte de las Bienaventuranzas la iglesia de los panes y los peces en Tabga y en Zafed que es este lugar muy alto en Israel en donde los cabalistas muchos de los que salieron de España llegaron ahí y ahí están las tumbas y ahí hay una conexión con la gracia muy muy fuerte también ahí cerca está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y su cueva que es el que escribió el Zohar este tratado cabalista esta interpretación del Pentateuco y de ahí nos vamos hacia Nazaret Jerusalén vamos a visitar la iglesia de la Anunciación de Cristo el Pozo de María el Monte Tabor donde ocurrió la transfiguración de Jesús y vamos a visitar también Gebrón donde están las tumbas de los patriarcas y las matriarcas de ahí nos vamos a la cascada de Engedi que ya la conocimos con doble para conectar con la profecía y vamos al Mar Muerto que ahí es un lugar de también de mucha diversión este lugar que es el muy bajo donde flotas donde hay lodo donde vamos a pues a regenerarnos a llenarnos de vitalidad y de salud también vamos a Bethlehem donde está la iglesia del nacimiento de Jesús está la tumba del jardín que visitamos ahora esta tumba de Jesús y en cada uno de estos lugares la idea es sentir la energía hacer meditaciones específicas relacionadas con el lugar también vamos a visitar la tumba de Raquel la matriarca ir en este recorrido en Jerusalén para sentir las tradiciones que están vivas el huerto de los olivos el muro de los lamentos el monte del templo y bueno esto es de manera rápida para no aburrirlos mucho pero sí queríamos compartir porque nos emociona mucho la posibilidad de físicamente ir a este lugar y poder vivir esta experiencia compartida de crear una energía de grupo y de aprender y de sentir sentir y evolucionar es un viaje de transformación es un viaje físico pero también es un viaje interno de transformación y de conexión con nuestras raíces judio-cristianas esta transformación puede que nos provoque crisis curativas porque regresaremos nuevos en cada sitio tan luminoso al recordar quienes somos de donde venimos al recordar de verdad ese amor que somos máscaras roles de nosotros se disuelven y parece una crisis pero para eso estamos Jackie y yo psicoterapeutas transpersonales con tantos años de experiencia 32 ¿verdad Jackie? Exacto para acompañarte en tu proceso emocional si es necesario pero el mismo sitio te llena te acompaña y pues esto queríamos compartirte y ahora para quien por algo no pueda viajar por las circunstancias que ahora igual no es el momento pero ojalá en algún momento sí vamos a tener un grupo de Whatsapp donde vamos a estar transmitiendo videos en tiempo real fotos por si nos quieren acompañar en ese grupo de Whatsapp para mandar su cuerpo energético ahora nosotras Jackie y yo somos un poco como anclas en este viaje donde ya nos conoces puedes venir con nosotros y te llevamos a más sitios que no están en el programa que también tenemos nuestros secretitos por ejemplo en la iglesia del santo sepulcro está ahí la mano de María Magdalena hay tanta cosa que queremos compartirte y entonces en este grupo de Whatsapp pues te puedes unir pero si puedes en físico porfis corre la voz y que vale la pena que no siempre hay dos instructoras que te podemos acompañar así que muchas gracias por su atención por su tiempo y que cada año si no es este en el siguiente acompáñanos y pues gracias por todo y queremos agradecer por supuesto a nuestro maestro Carlos de León que él nos enseñó esta ruta la hicimos con él hace 20 años tal vez aquí o 19 18 años 18 estábamos más jovencitas pero entonces que vale la pena esta ruta sobre todo porque además vamos a estar haciendo práctica especial cabalista y cristiana que aprendimos con Carlos de León en cada lugar entonces es un viaje para hacer práctica para transformarte y si no quieres hacer práctica y solamente disfrutar el arte la belleza también bienvenido muchísimas gracias y hasta la próxima ahí se queda este vídeo en youtube por favor dale a me gusta y lo encontrarás en mi canal Liz Padma Devi muchas gracias hasta pronto gracias